Ahora les voy a presentar las tarjetas Bimbo Cards Estas tarjetas que salieron en el año del 2001 Fue a... como a finales de septiembre aproximadamente Tenía una colección entre los 132 tarjetas Participaban lo que serían 11 equipos Y cada equipo contaba con 12 jugadores La única colección que sí tengo fue la de mi equipo favorito El Club León Empezamos con el portero Luis Islas Este portero ya muy veterano llegó aquí al Club León Llegó con el dorsal número 5 Muy reconocido por supuesto desde Argentina Ya anteriormente había venido a jugar con el equipo de Toluca Lo cual duró muy poco Se fue a jugar a Argentina Probó también para España con el Atlético de Madrid Y llegó aquí al Club León en el año 2000 aproximadamente Tenemos aquí a mi izquierda Al defensa César Márquez Este defensa quien duró tiempo con el Club León De hecho pues lamentablemente tuvo el descenso Y jugó algunas temporadas también en el descenso con el Club León Muy conocido también anteriormente jugando con el Club Atlético de César Márquez Por acá por la derecha tenemos a Paco Uribe También un defensa que duró muchos años con el Club León Ya veterano por supuesto Y también muy recordado En la media de este lado tenemos a un no gran jugador Pero sí reconocido por jugar de una manera lateral De una manera lateral Este se le reconoce por sus caídas Por supuesto que empezando el partido digamos 5 minutos Pues lamentablemente este jugador tenía caídas Se caía solo y mucha gente lo llegó a buchear Se reían en la cancha Creo que actualmente ya está retirado Llegó muy joven claro Llegó como promesa pero realmente no duró mucho tiempo En la otra media tenemos a Marco Antonio Ballesteros Un buen jugador Claro por supuesto Muy reconocido Ya anteriormente había jugado para el Atlas Y este jugador pues también marcó grandes partidos en el Club León Ya para la media tenemos al gran reconocido Sigi Fredo Mercado Que este jugador ya veterano también en el Club León Y gracias a este club pues fue llamado a la convocatoria Para jugar el Mundial de Corea Japón 2002 En el 2001 tuvo participación también Y ya en el 2002 pues fue de los que 23 jugadores que representaron al equipo mexicano Ya este jugador veterano pues se retiró para el equipo Puebla Muy reconocido Ya después de que León descendió ya no quiso jugar con este club Y migró para estar en primera división Tenemos a Rodrigo Valenzuela Este jugador muy bueno la verdad chileno Por supuesto ya había venido a jugar para el equipo América Este jugador que posteriormente me imagino creo que se fue al Atlas Y después ya no se supo nada de él Ya para el 2004-2003 más o menos Un aproximado que ya no supimos nada Después tenemos aquí en la delantera un serbio Muy reconocido Es Denko Muf Quien llegó para jugar con el equipo de Tecos Un delantero pues si cañonero digamos Tenía muy buen toque de balón Y después tampoco ya no se supo nada de él Este Hay algunos videos por ahí por fans En Youtube Ahí los pueden buscar Tenemos aquí a Ignacio González Nacho Muy reconocido También ya un jugador muy veterano por supuesto Que realmente ya Pues este Ya no le daban juego Simplemente estaba en la banca Y Me imagino que ya Por sus años pues ya Migró a otros clubes Y ya decidió retirarse Ya no me di cuenta de él Por ejemplo también tenemos a César González Un joven Prometedor Que realmente pues bueno Dice que tenía el número 10 Que no se lo merecía No sé Jugaba yo creo que para la La división de menores Con el club León Pero pues No dio buenas No dio buenas Referencias para este club Simplemente pues era querido por la afición Es lo que se le recuerda de César El Pollo González Y vamos aquí con Horacio Sánchez Creo Creo si no me equivoco Este es el hijo de Hugo Sánchez Creo Este jugador Este No muy bueno Claro No No tenía buenas actividades Dentro del club Después Por ahí por el año 2005 Aproximadamente Estaba con el club Altamira Que yo recuerde Fue un partido Que vinieron aquí a jugar Y descendió De hecho Necesitaban ganarle al club León Para no descender el Altamira Entonces Esa vez aquí León en casa Le ganó 3-0 Y hizo descender este club Altamira Junto con este jugador Horacio Sánchez Y al más representativo Por supuesto De la final de aquella Del 97 Que perdió León contra Cruz Azul Misal Espinosa Un gran jugador Ya veterano Claro Ya por retirarse Que de hecho Fue muy querido Allá por la zona norte Allá con los regios En Monterrey Y también aquí Aquí es muy recordado Misal Espinosa Y bueno Esa es Toda mi colección Que tengo Del club León Con las tarjetas Bimbo Cards Tengo más Y por supuesto Que Las vamos a estar Subiendo Y dando algunos datos Sobre cada uno De esos jugadores En parte es todo Hasta luego Gracias Gracias Gracias